¡Ay! ¡Mi abuelita! José Marrone en Los Trabajos de Marrone. ¡Hola, abuelita! ¡Ah! ¡Le arreglaron el teléfono a los muchachos de Obligado y Pampa! ¡Veo que la mejor oficina que hay ahí! ¡Sí, abuelita! ¡Ah! ¡No se olvide una cosa, abuelita! ¡No se olvide que el 20 de junio, el 20 de este mes, debutó en el Teatro Coliseo! Quiero que se mande a hacer el vestido, que esté bien vestida, que en el Teatro Coliseo, cuando la vean entrar el 20 de junio, usted sea la más hermosa de las nonitas que vayan al teatro. ¡Sí! ¡Queda ahí en charca! ¡Sí! ¡Entre libertad y coso! ¡Carlo Pelégui! ¡Chao, abuelita! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Eh! ¡No! ¡No hago nada, abuelita! ¡No! ¡No tengo trabajo! ¡Lo traje a Pocholo Rodríguez para que me ayude! ¡Sí! ¡Hacemos mitad cada uno para no cansarme! ¡Sí, abuelita! ¡Sí! ¿El nono? ¡Abuelito se fue a ver el padre en pergamino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque el domingo es el día del padre! ¡Ah! ¡Le compré una máquina afeitada! ¡Sí! ¡Y un rayador para el talón! ¡Buah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué pasa con los pibes del barrio? ¡Ah! ¡Los pibes pobres! ¡Que lo diviertan! ¡Para que no salgan por ahí! ¡Los que viven en el Yotibenco! ¡Lo he convencido, abuelita! ¡No manda al berre! ¡Sí! ¡Mándenmelo, abuelita! ¡Sí! ¡Un pibes buenito! ¡Mándelo! ¡Pobre pibes! ¡Yo lo voy a entretener y les voy a contar unos cuentitos! ¡Ya, abuelita! ¡Ya! ¡Qué trabajo me dio una abuelita! ¡Van a venir los pibes del convencillo, los de ahí, es que son todos pobres! ¡Los vamos a entretener para que no anden por la calle, hagan líos! ¡Pero son chicos buenitos, educaditos, pibes que no hacen líos! ¡Son pibes, son un encanto! ¡Vivir, viva! ¡Pero son un encanto! ¡Pero son un encanto! ¡Sí! ¡Basta! ¡Basta! ¡A esto hay que revisarlo, di arma! ¡Debe de andar con hondera! ¡Sientense! ¡Tomen los almohadores! ¡Dale los almohadores! ¡Huya, dale! ¡Huya! 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 ¡Sientense! ¡No se lastimen! ¡Huyo! ¡Por favor, un poco de juicio! ¿Y qué me los trajo? ¡Yo no lo mandaron! ¡Te lo mandaron! ¡Esto me manda mi abuelita! ¡Sientense! ¡Apachen! ¡Esto me mandó casi una mano! ¡No se ríe a nadie! ¡No le gustan! ¡Ah! ¡Le voy a hacer el pruebo! ¡No! ¡Le voy a hacer la prueba a la galera! ¡Viva! ¡La prueba a la galera! ¡No! ¡Parece que los chicos no le gustan las pruebas! ¡Me lo mandó mi abuelita a participar! ¿En qué le gusta? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿En qué? ¡Ahora! ¡Pucho, al antes que te lo pido lo voy a llevar a ESTE porque quiere... ¡Estáte tranquilo! ¡Bueno! ¡Ahora vamos a cantar una canción! ¡Sienta! ¡Por favor, por favor! ¡Sienta! ¡Por favor! ¡Sienta! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Che! ¡Un momento! ¿Pero qué es esto? ¡El malón! ¡Sienta! ¡Sienta el tenaí! ¡Nene! Oye, qué rico eres. Sentate, nenito castellano. ¡Nene, sentate! Me lo mandó mi abuelita. ¡Voy a contarles un cuentito de la tortuga! ¡No! Uno de Drácula. ¿Uno de Drácula? Sí. ¿De dónde salieron estos tíos? Creo que son monstruos, esos marcianos. ¿Otra vez qué te desayunas con cerveza, vos? ¿Eh? ¿Por qué no les pedí a la señorita que se lleven a hacer un qué preguntar el cuento a los tíos? Ah. Es una cosa de hombre a hombre. Permítame. Bueno, ahora yo voy a sentar entre ustedes y vamos a contar un cuento, ¿eh? Vamos, tienten el cuento. ¡Oiga! ¡Pocholo se fue! ¡Pocholo! ¡Huya! ¡Nene! ¡Táganle ahí! ¡Nene! 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 ¡Huya! ¡Nene! ¡Quietos ahí! ¡No le peguen a Pocholo que van a salir los diarios! ¡A Pocholo no hay que tocarlo! ¡Van a salir! ¡Pocholo está vivo! ¡Voy solo a nenito! ¿Qué va a hacer? Bueno, tengo una idea, ¿eh? Le voy a hacer... Vamos a jugar a gallinita ciega. Yo me tapo los ojos. Y al primero que agarre, lo mando a Berlín. Al primero que agarre. A Berlín, mamá. Lo voy a matar. O sea, me lo mandó mi abuelita. Me va a lavar. Me va a lavar. Ah, a ver un cañito. Un cogotito para mí. Un cogotito. ¿Dónde está el cogotito? Un cogotito. ¡Ana Madonna! ¿Quién trajo el mapamundo y de la otra pieza? ¿Quién es? ¡Ana Madonna! ¡Oía, Lita Landy! No, Lita Landy no tiene... ¡Lita Landy no tiene barba! ¡Ya sé quién es este! ¡Es el gordo! ¡Gordo! ¿Cómo te va? Señor empresario. ¿Qué tal? Nada. Mi abuelita me mandó estos nenes educaditos, ordenados. Me lo mandó para que los entretengan de cuentos y cuentitos. ¿Qué le pasa? Eh... Rosita la que vive en la fiesta del fondo abajo del aire. Vamos directamente al grano. Usted ya una vez me hizo el payaso Cartucho, ¿no? ¡Pío! ¡Es el payaso Cartucho! ¡Cartucho oiga! Muy bien. Ahora lo vengo a contratártelo a que lo haga nuevamente usted. ¿Yo de payaso? ¡Sí! ¡Sí! Por fin, doctor. Bueno, eh... pero con una condición. ¿Se acuerda del Cartucho usted le pagaba en dólares? Claro. Yo quiero cobrar en dólares. Ahora quiero unos pesitos nacionales a cuentas para hacer algo. Cómo no, cómo no, cómo no. Voy a dar unos cuantos. Ah, tómate. Ah, tómate. ¿Para hacer payaso Cartucho? Claro. ¿A qué la te gustaría decir? Ah, ah, prontito. Es que empezamos enseguida. Tiene que ir temprano. ¡Preparame vos la ropa! ¡Andá, Prucho! ¡Preparame la ropa! ¡Un momentito! ¡Quietos ahí todos! No se olvide que lo espero temprano, eh. ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahora voy para así! ¡Un momentito! ¡La cola todo que hay plata para todo! ¡Para que te compre miñeca! ¡Para que te compre caramelo! ¡Para que tú te compre bombones! ¡Tú dulce de leche! ¡Cuidado con el hígado, eh! ¡Tú tómate para comprarte un revólver! ¡A ver si se te está famosito! ¡Tú cómprate otro revólver! ¡Tú te compras otro revólver! ¡Tú te compras otro revólver! ¡Tú te compras otro revólver! ¡Aquí tenés para vos! ¡Comprate una matraza! ¡Jajajaj! ¡Jajaj! ¿Qué venís con papel carbónico vos? ¡Jajajaj! Thomá, pa' que te compres una pelota de jugo. ¡No quiero plato! ¿You qué es lo que querés? Otra vez. Pero vos que tenés una canilla. Si dice así, tenés que cambiar el cuerdito. Buenas noches, buenas noches. Señoras y señores, voy a tener el placer de presentarle a ustedes al gran payaso Cartucho, con su ayudante Cartuchito. Además, el gran mago Mandrake, que colaborará con él, el payaso Cartucho. Con ustedes, los artistas. ¡Grande payaso Cartucho! ¡Eh, Cartucho! ¿Quién es? No aplauden nadie acá. Bien, hijo, el gran payaso Cartucho. Voy a tener el honor de presentarle a mi cabalada, Cartuchito. Cartuchito, pisa y se mata. Oye, Cartuchito, ¿tú sabes la prueba del embudo y el peso? No. Bien, a ver pronto el embudo. Rápido, Cartuchito. ¿Está? Cartuchito. Póngate, tú tienes que tener el embudo acá así. ¿Eh? Mira, te pones una moneda de un peso acá. Cuando digo una, dos, tres, tienes que caer en el embudo. Si cae en el embudo, te ganas cien pesos. Tienes una prueba muy fácil. A ver, Cartuchito. Sácate el gorrito. ¡A la gran prueba del embudo y la gran peso! ¡Iro! ¡Ganá de Cartucho! Cartuchito. Cuando digo una, dos, tres, dísa pronto. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ah! ¡Qué grande que estoy! ¡Cartuchito! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué me has hecho! ¡Ah! ¡A la onda! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya!